Diego. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretario, director, subsecretario, buenos días a todas y a todos. Diego Elías y yo, el Sistema Informativo de Todasco, diario presente. Señor presidente, en el transcurso de esta semana, diversos organismos internacionales y también órganos aquí en el país han externado su preocupación sobre la participación de México en la prueba PISA. ¿Quién quiere conocer la postura del gobierno y del presidente de México sobre esta prueba que se aplica a jóvenes, a niños, para saber si participará para el 2025? Gracias. Sí, participamos sin ningún problema. O sea, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya. He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste. Es una prueba piloto. Sí, ya sé, pero que no se acepta ahora. Este evaluador dijo que no correspondía a los… a los nuevos sistemas educativos, entonces que no iban a poder evaluar, pero están en eso. Ah, bueno, sí, pero sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones. Estamos abiertos, ¿saben?, hasta los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo dieron a conocer ahora que hay elecciones, acusándonos de que manejamos mal todo lo relacionado con la pandemia. Les voy a aclarar, porque si le doy la palabra a Ruy va a empezar, a fundamentarlo técnica, científicamente, porque él es un académico y si se la doy al maestro en ciencias, José, más todavía. No, 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 es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo de explicar. Les voy a poner dos opiniones sobre esto de dos de nuestros adversarios, de los que promovieron con esta estrategia, este supuesto estudio, gente de Narro y de todos los que lamentablemente dominan ahí en la UNAM, en nuestra alma mater. No sé cómo fue que se cayó tan bajo, pero bueno, es parte de lo mismo, que fueron muchos años de política neoliberal, 36 años, y ellos se servían con la cuchara grande, estaban metidos en todos los negocios, tenían el Conacyt a su disposición y las universidades públicas y los centros académicos, bueno, hasta el Colegio Nacional, hasta el Colegio Nacional, se apoderaron de todo, los Aguilares Camínez y los Krauses y otros, y además bien maiciados, porque investigadores, eméritos, miembro del Colegio Nacional, bien pagados en las revistas letras libres o nexos, contratados por el gobierno para hacer contenidos educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como lo del Instituto para Promover la Corrupción, ¿cómo se llama? ¿Mexicanos? ¿La corrupción o a favor de la corrupción? A favor de la corrupción. ¿Saben quién va a hacer la investigación para ver si es cierto o no de que hubo corrupción? La corrupción en el asunto de la señora Casar la va a hacer Claudia X. González, ese instituto. Y además le van a dar copia a quien los está financiando o a uno de los que están contribuyendo a financiar al gobierno de Estados Unidos con copia, para ver qué dicen los del gobierno de Estados Unidos, si van a seguirles apoyando. Pero miren, una entrevista… Ah, porque ahorita todos los famosos de la radio y de la televisión están en eso y en otras cosas, violencia, mal manejo del COVID, Fosas clandestinas, ese señor es uno de los científicos, Antonio Lascano Araujo, es de los que han estado en contra de nosotros, también de ese círculo igual, como el de los abajo firmantes, miren lo que dice, pero eso es para que la gente… ¿También es abajo firmante? Claro, sí, son lo mismo. Bien, pero cuando estamos hablando de 800 mil muertes, 320 mil muertes, 320 mil personas que no debieron haber muerto, cuando estamos hablando de casi 5 mil, 5 mil integrantes del sector salud, médicos, enfermeras, ayudantes, químicos, sí, que murieron, el número uno de muertes del sector salud en el mundo, cuando estamos hablando de 215 mil huérfanos de padre o madre, ¿no hay un responsable? Yo creo que hay muchos responsables, yo creo que hay muchos responsables y yo creo que una forma que existe en un país democrático de ejercer la justicia es a través de las urnas, eso es un arma poderosísima que todos tenemos. O sea, las urnas, hay que ir a las urnas. Del informe a las urnas. ¿Eh? Del informe a las urnas. Del informe a las urnas, pero a ver, pon otro, hay otra persona, los jóvenes no saben, pero no les tocó, pero creo que es el hijo del señor Cuello, que fue famoso un tiempo. Fiscal de hierro, en la época de más autoritarismo en México, pues él también está metido, es parte del equipo, este del estudio, o de los que están en contra de Hugo López-Gatell. Adelante. Además, el reporte revela, fíjese, a diferencia del discurso, que la Ciudad de México manejó mal la pandemia, acumula el 24% de las muertes. Fíjese cómo la narrativa es totalmente distinta a la realidad, porque pues estos son datos, la narrativa se vino a caer con este reporte. Así es, así es. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, Azucena, y con todo respeto, y perdónenme que yo tome su tribuna, necesitamos salir a votar el 2 de junio para cambiar a esta mentira, que es la cuarta transformación. Pues adelante, ahora le agradezco. Ya, ya, ya. Pero hay que entender. Ah, es el… Ah, es el mismo. Es médico, ya es médico. Era médico, pero usted se liste en el manejo del Tehuacán. Bueno, vámonos. Gracias, presidente.